Baila, 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 el rey de la cumbia en México, el rey de la cumbia en México Con sabor a Colombia, Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba Esta es la cumbia del monumento ecuatoriano, a bailar Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza, del sabor y para la cumbia Pero siempre con la esperanza, del sabor y para la cumbia Sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus DJ, Joyas de la Costa, Nancy Plus Atizapando en México Atizapando en México En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza, del sabor y para la cumbia Pero siempre con la esperanza, del sabor y para la cumbia 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 Cumbia, cumbia, pero en los tuvios Cumbia, cumbia, para bailar Cumbia, cumbia, pero en los tuvios Cumbia, cumbia, peramos tu Veras y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la cumbia en México y sus ritmos tropicales. Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente. Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente. ¿Cómo cumplen las montañas? ¡Opa! ¡Algo, vamos! Antizapa en México. En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. Al trabajo yo voy solito, la costumbre de aquí es así. Al trabajo yo voy solito, la costumbre de aquí es así. Pero yendo pa' la cumbiada, yo voy a acompañar aquí. Llevándole a mí me grita, la huella de mi corazón. Cumbia, cumbia, para el estudio. Cumbia, cumbia, para bailar. Cumbia, cumbia, para el estudio. Cumbia, cumbia, para mozai. Cumbia, 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 c Gracias.